Pues aquí tenemos una hilera de lo que se llaman clitocibes, unas setas que hay que tener cuidado porque algunas son muy venenosas. Los clitocibes tienen forma de embudo, voy a coger uno para que lo veáis, y en este caso no tienen interés culinario. Son setas que son poco carnosas y bueno, en este caso hasta quizás la podríamos comer, pero no tienen mayor interés. Ahora bien, cuando son completamente blancas podríamos estar hablando de clitocibes, de albata y otras variedades que son muy peligrosas y pueden provocar la muerte. Se parecen a las setas, mucha gente le llama seta de monte, y bueno pues no tienen interés culinario, aunque hay una clitocibe que es gigante, que se llama clitocibe geotropa o también se le conoce como vizcaína. Bueno, pues esas variedades son inconfundibles por el tamaño que puede llegar a alcanzar la mano de una persona, incluso más, y en este caso petan pequeñas las vamos a dejar. Es curioso que crezcan en hilera, en lo que llamaríamos corro de brujas o corro de hadas, de manera que forman un círculo, porque debajo de la tierra el hongo, como si dijéramos la raíz de la seta, que está durante todo el año vivo, crece siempre en forma de círculos, como los anillos de los árboles. Bueno, nuevamente aquí tenemos otra especie que se trata de lo que se llaman rúsulas. Salen muchas variedades, hay casi cientos de rúsulas y todas ellas se caracterizan por tener un tronco que se parte y suena como a tija, láminas muy apretadas, puede presentar sombreros de muchos colores y todas aparecen en lugares donde están a punto de aparecer los níscalos. La norma, lo dijimos hace poco en un vídeo, es que si no pica o no amarga se podría comer. Y bueno, en los bosques pues las sorpresas siempre son infinitas, se pueden ver muchas variedades y intentaremos que dentro de unos días podamos dedicar un vídeo bastante extenso a la recogida del níscalo, que han salido este año muchos y de buen tamaño. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!